Hola amigos, bienvenidos a Gaming Lab. Mi nombre es Fanny Silva y el día de hoy les traigo lo más novedoso del mundo del gaming. El modo Battle Royale de Call of Duty Black Ops 4 Blackout será gratuito durante todo abril. El acceso cuenta con el mapa original, personajes, ubicaciones, armas y equipo de la serie. Los fanáticos se enfrentarán a todos los jugadores de Blackout y podrán jugar solos en parejas y quads. Todos los avances se podrán guardar y transferir a una versión completa del juego. Además tendrán acceso al nuevo mapa Alcatraz, el cual estará disponible solo para los jugadores de PlayStation 4. Ubisoft anunció el estreno de Rainbow is Magic, un evento de tiempo limitado de Tom Clancy's Rainbow Six Sieg, donde los jugadores serán desafiados a rescatar a un nosito Teddy de unos nefastos captores en Play. También estará disponible hasta el 8 de abril y en honor al April's Full Day, Rainbow is Magic introducirá 17 nuevos objetos temáticos, como juguetes y unicornios. Los fanáticos que entren durante el evento recibirán un Rainbow gratuito de este paquete. También podrán adquirir los de Rainbow is Magic a un precio de 300 R6 créditos. Fíjense que una de las consolas más importantes de los 90 estará de regreso el 19 de septiembre del 2019. Se trata de Sega Genesis Mini. Genesis Mini contará con 40 juegos clásicos precargados, tendrá la salida HDMI para pantallas de alta definición y viene con dos controles iguales a los originales con tres botones. Esto ha sido todo por hoy chicos, nos vemos la siguiente semana con más noticias del mundo gaming. Mi nombre es Fanny Silva y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. Chao.